... Allí está Laura Vilches, concejala electa por la ciudad de Córdoba, referente de la izquierda y los trabajadores del FID, emitiendo su voto en la mesa 1175, muy temprano, nueve de la mañana, puntual, una de sus características siempre. Firma el troquel. Primera candidata o primera funcionaria electa que emite su voto en la ciudad de Córdoba. Laura, buenos días. Bueno, uno de los primeros votos de la mañana en Córdoba. Sí, sí, tempranito para después poder hacer un seguimiento de toda la jornada. La verdad que venimos de una campaña con mucho esfuerzo, con mucha militancia. Y contentos y contentas también, porque a nivel nacional hemos podido debatir ideas. Creo que los debates han sido muy importantes. Las recepciones después del debate y de la intervención de nuestra compañera Bregman han sido muy buenas. Y eso muestra también qué pasa cuando podemos expresar nuestras ideas, nuestras propuestas. Así que, bueno, muy satisfechos con eso. Y alentando e invitando a votar con las convicciones. Bueno, ahora ya con un fuerte comportamiento en este paso, vale la aclaración después de las paso, ¿qué análisis hacen en Córdoba con este posicionamiento que les ha dado una posibilidad de ser hoy protagonistas? Bueno, creo que es parte del esfuerzo que hacemos cotidianamente. Nosotros siempre lo señalamos, nuestra militancia es de todos los días, más allá de los momentos electorales. Y creo que los momentos electorales sirven un poco para poder expresar esas ideas que defendemos todos los días. Por eso estamos llamando a votar con la convicción de la defensa de los derechos, que es lo que encaramos en cada jornada de nuestros lugares de trabajo, de estudio. Y desde ese lugar nos parece que la referencia que hemos conquistado a través de nuestros compañeros, en este caso con Miriam y con Nico, son muy importantes, sobre todo para los momentos que vendrán. Creo que hemos logrado presentar una alerta sobre la situación que se vecina y simplemente, bueno, ahora la gente votará como crea conveniente. Nosotros alentamos a votar por la convicción para que no haya más resignación, porque nos parece fundamental que, como hemos dicho siempre, todos los derechos que tenemos los hemos conquistado y esa es la perspectiva. Así que alentando a una jornada donde la gente se exprese y se exprese creyendo en los valores y en las ideas que cotidianamente sostienen y que eso también se exprese en las urnas. Bueno, su frente ha elegido a una referente muy particular en Córdoba como es Lili Olivero, que está siempre al frente, una de las tantas que están al frente por la izquierda. Pero ha habido diferencias en este caso, en este momento electoral, hay caras que no se han visto, por el caso de Luciana de Echavarría. ¿Cuál es la postura de la izquierda a partir de mañana con los resultados ya con el diario del lunes? No, mira, es mañana hay que ver qué país tenemos. Nosotros tenemos compañeras y compañeros que son referencia en todo el país. Acá, bueno, lo que vos mencionabas, Liliana, Luciana, a nivel nacional Alejandro Vilca, Raúl Godoy, que también va a las listas. Bueno, son compañeros y compañeras que están todos los días. Eso es lo que vamos a poner a disposición como en cada momento del año para el mañana, para el que vendrán. Es muy temprano, aún no hay información. Veremos cómo se desarrolla la jornada. Sí sabemos que es fundamental que el pueblo trabajador y que las mayorías populares se dispongan a defender sus conquistas y a pelear por nuevas conquistas y nuevos derechos, porque creo que la situación que se vecina, que ya estamos viviendo hoy con la inflación brutal de todos los días, es crítica. Bueno, frente a eso hay que apostar a una transformación profunda y nosotros creemos que el desafío es que cada cual tome en sus propias manos esa transformación y bueno, y para eso peleamos. Es muy difícil decirte algo más concreto en un momento de veda, pero sí que la izquierda ha hecho un enorme esfuerzo justamente para plantear la idea de que no hay que resignarse, de que no podemos aceptar más ajuste y que la respuesta está en las manos de las mayorías populares, de los trabajadores, de las mujeres, la diversidad y la juventud. ¿Dónde esperan los resultados? Esperamos el resultado en Sarmiento 163, en el local gastronómico El Frente, un local gastronómico sin patrón, así que bueno, ahí estaremos a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias, Laura. Buena jornada y gracias por el respeto siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba el voto de Laura Vilches, concejal electa por la Ciudad de Córdoba, referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que emitía su voto, una de las que se levantó muy temprano y que se ha acercado a votar aquí en el corazón de la Ciudad de Córdoba. Volvemos a estudios.